El impacto de la tecnología en la lectura, los libros electrónicos. En la era digital, la tecnología ha transformado drásticamente la forma en que interactuamos con la lectura. Los libros electrónicos, una innovación que nos pareció futurista, ahora se ha convertido en una herramienta común para los amantes de la lectura de todo el mundo, sobre todo de los niños y jóvenes. El impacto de los libros electrónicos en mi experiencia de lectura tiene sus ventajas y algunas preocupaciones comunes. Los libros electrónicos han revolucionado la forma en que accedemos al contenido literario, con la capacidad de almacenar miles de libros en diferentes dispositivos, llevar una biblioteca entera en la palma de la mano se ha vuelto una realidad. Yo tengo una biblioteca de 9.940 libros en la palma de mi mano. ¿Cuándo pensamos que esto podía pasar? La comodidad y la accesibilidad que nos ofrecen los libros electrónicos. Ha cambiado la dinámica de la lectura moderna, permitiendo a los lectores disfrutar de sus libros favoritos en cualquier momento y lugar. El escritor hace un lanzamiento y en segundos estamos leyendo su libro. ¡Qué maravilla! Además, su costo es más económico. Las ventajas de los libros electrónicos, accesibilidad, portabilidad. Una de las mayores ventajas del libro es su portabilidad. Con el dispositivo electrónico podemos llevar miles de libros en una tablet, en una memoria, sin peso. Yo me acuerdo cuando yo leía los libros de Ken Follett, yo casi no los podía sostener. Mil páginas, 1.200 páginas. Esto facilita la lectura en los viajes, en los transportes públicos, en la comodidad del hogar. Recuerdo cuando yo viajaba de Chitrea a Panamá, yo traía una maleta nada más para los libros. Es una cosa impresionante. La facilidad de acceso. Con los libros electrónicos, encontrar y adquirir un título nuevo es más fácil que nunca. Plataformas como Hotmart, Amazon Kindle, Apple Books, Google Play, Book, ofrecen una amplia variedad de opciones para comprar libros, incluso libros gratuitos. Además, la capacidad de buscar y descargar de inmediato. Elimina la espera y la visita física a la librería. Tú llegas a una librería y después de haber pesado un mes, dice, se me acabaron la adaptabilidad personalización. Los libros electrónicos ofrecen la experiencia de lectura altamente adaptable. Los lectores pueden ajustar el tamaño y estilo de la fuente, cambiar el brillo de la pantalla, utilizar funciones de marcadores y notas para personalizar su experiencia de lectura. Además, la capacidad de buscar palabras claves, acceder a diccionarios integrados, facilita la comprensión, hechos históricos, lo subraya, te lleva directamente al internet y tú sabes cuál es el contexto de la novela. Sostenibilidad y conservación. Al eliminar la necesidad de imprimir libros de papel, los libros electrónicos tienen un impacto ambiental significativo. La reducción del consumo de papel, la energía requerida para la fabricación y distribución de libros físicos contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la reducción de los residuos. Además, los libros electrónicos no se deterioran con el tiempo, como me ha pasado a mí que esos libros todos contaminados porque se mojaron, se deterioraron, eso es un desastre. La innovación y la tecnología, los avances en la tecnología continúan mejorando la experiencia de la lectura digital desde pantallas de alta resolución, protección para la vista, hasta dispositivos con capacidad de leer. Mi tableta me lee cuando estoy cansada. Esto, mire, no tengo que suspender la lectura. Impacto en la promoción de la lectura. Los libros electrónicos han desempañado un papel crucial para la promoción de la lectura, especialmente en las nuevas generaciones. La familiaridad de los niños y los jóvenes con la tecnología los hace más propenso a adoptar los libros electrónicos como una forma de consumo literario. Además, la capacidad de acceder a libros en dispositivos móviles. Los niños leen en el celular. Tanto es así que yo cuando hago la promoción, pongo la tableta y el celular, ellos lo ajustan. Es una maravilla tener un acceso ilimitado a bibliotecas, todos los libros que quiera tener. No tiene que botar libros porque se deterioraron. Los libros se han transformado en la forma que interactuamos, ofreciendo alternativas poco tradicionales. Si bien es cierto, algunas personas aún prefieren la sensación tangible del libro impreso, no se puede negar el impacto positivo de los libros electrónicos que han tenido en la promoción de la lectura y la difusión de la era digital. El libro digital cuesta la mitad del libro físico. Al ofrecer esta portabilidad, accesibilidad, sostenibilidad, innovación tecnológica y una mayor promoción de la lectura, los libros electrónicos continúan siendo una herramienta invaluable para los amantes de la lectura en todo el mundo. Su influencia seguirá siendo significativa a medida que la tecnología continúe evolucionando. La lectura digital se consolide como una parte integral de nuestra experiencia. Muchos dicen, no puede ser, no podemos seguir con esto, pero les voy a decir, para que el libro, el niño esté chapeando, es mejor que esté leyendo un libro en el celular. Ellos saben cómo ajustar la luz, cómo poner la letra. El mundo cambió. Miren, yo hice una investigación, el 30% de las personas del mundo ya consumen libros digitales. En Panamá estamos en el 3%, 3 al 4%, pero eso va a crecer. Apenas saltemos esa brecha digital.